Sí, bueno, lo primero que vamos a explicar es que esas maniobras militares se llevan celebrando desde hace 30 años entre Estados Unidos y varios países africanos para mejorar la colaboración en la lucha contra el terrorismo yihadista. Marruecos anunció que esos entrenamientos se iban a hacer en aguas del Sáhara Occidental. Incluso el propio jefe del Estado, el Othmani, había publicado un Twitter que luego tuvo que borrar. Porque eso supondría un espaldarazo más para Marruecos y para su reclamación sobre la marroquinidad del Sáhara Occidental, que ocupa en buena parte. España declinó la invitación y finalmente, después de cierta incertidumbre, Estados Unidos, la nueva administración de Biden, ha despejado dudas y ha aclarado que los entrenamientos no se realizan en el Sáhara Occidental, sino en el sur de Marruecos.